Y ahora, bueno, seguimos con otras noticias y recordemos que en Visión 7 no solamente hablamos de la actualidad, los últimos eventos del día de ayer, también hacemos el recorrido a otras noticias nacionales. Metalúrgicos, paro de 36 horas. Antonio Calo anunció la medida de fuerza, que comenzará el miércoles a las 12 con una movilización, al fracasar una nueva instancia de la negociación paritaria. Sube y baja para el Lole. Carlos Reutemann expresó que lo suban y lo bajen a uno de la vicepresidencia es un manoseo que no es agradable. Aclaró que con Macri nunca se habló del tema. Clarín y un supuesto lavado de activos. El fiscal Iglesias le solicitó a la justicia insistir con los exhortos a Estados Unidos e Inglaterra en busca de datos sobre accionistas y eventuales créditos obtenidos por parte de bancos en esos países.